¡Suscríbete al canal! ¡Cañón! Me gusta mucho cómo cocina la... O lingüini. Oye, ¿sí te parece lingüini? No. ¿No, verdad? No, lingüini está muy flacucho. Sí, no. Lingüini le falta hacer platones. Bueno, Evin, este ratatouille, esta berenjena ratatouille, son muy sencillas de hacer, necesitan un poco de... Bueno, no, yo no necesito aceite tenguerito, vámonos. Le vamos a poner cebolla, ajo, pimiento rojo, pimiento verde, un poco de calabaza, también jitomate, una hoja nada más de laurel, un poquito de tomillo, puede ser en polvo, puede ser fresco. También berenjenas que estén picadas en cubos, sal y pimienta. ¿Qué tal? Muy sano, ¿no? Se volaba, sí. Ahí está. Bueno, güerito, yo como te comentaba... A ver. ...pues, este, no necesito aceite. No. Porque estoy usando mi flavor store. Entonces, vamos a poner a dorar un poco de cebollita y el ajo. Bueno, vamos a poner ahora un poco de pimiento. Ah, pimiento. Es pimiento rojo y pimiento verde. Y también hay amarillo, güerín, entonces si quisieras tú ponerle pimiento amarillo. También hay naranja, entonces también podrías ponerle de ese. Para que tenga mucho color. Claro. Ahora le vamos a agregar también la calabacita. Es mucha fibra, güerito, ya viste, mucho antioxidante. Y sí, no le pusimos nada de aceite. ¡Nada de aceite! ¿Por qué? Porque no necesito. Nada. Ahí te va el quitomate, güery. Viene. Y le vamos a poner también la berenjena. Vuela, ¿eh? Vuela. Oye, ¿cómo le entran cosas a mi Flavor Zone? De verdad, parece como la bolsa de Mary Poppins. Le entran y le entran y le entran cosas. ¿Y qué conste? Que hay todavía uno más grande, ¿eh? O como la de la chavita esta de Harry Potter, ¿no? Que también saca y saca y saca. ¿Cómo se llama? Hermione Granger. ¿Cómo Harry? Hermione. Tú sí sabes, ¿verdad? Claro, Harry Potter. Harry Potter rocks. Bueno, vamos a poner... Oye, oye, el señor de los añeños, ¿verdad? Mi señor. ¿Dónde está mi señor? Vamos a ponerle un poco de tomillo y una hojita de laurel. Te digo, yo te contrato. Ya estás contratado, güey. ¿Contratado? Sí. ¡Ya! Le vamos a poner un poco de sal y pimienta porque llore... A ver, chillón, pero llórale, mi amor. A ver, el Robert que llore. No, el Robert no me hace... El Robert no me hace pasar tan mal, ¿eh? Deberían de aprender. A ver, bueno, oye, güerito, a ver, yo quiero que nos platiques de Flavorstone, ¿eh? Les platico. Si ustedes están en casita y están viendo y se les está antojando extremo este ratatouille de berenjana que hicimos ahorita. Huele bien, ¿no? Y dicen, oigan, pues yo también quiero hacer uno igualito, pero... Sí, lo vamos a tratar. ¿Qué creen? En mi casa no puedo porque no tengo Flavorstone y le tengo que echar un montón de aceite... Y entonces... A mi ratatouille porque si no se quedan pegadas las cebollas, se quedan pegadas el ajo, a lo largo de frío. Pues no. Sí, no. Lo mejor que hay que hacer es, de verdad, cambiar a Flavorstone. De verdad, Flavorstone es una maravilla en la cocina. Cocinar con Flavorstone les cambia la vida y es literal. Les cambia la salud, les cambia el chip, les cambia todo. Es súper fácil. Lo único que hay que hacer es prácticamente reemplazar los sartenes que tengan ustedes en casita... Sí. Por unos nuevos, unos Flavorstone y lo van a ver, de verdad, la experiencia y la manera en la que lo van a comprobar es, o sea, de verdad, impresionante. Con Flavorstone no cocinamos con grasa, ni una sola gota de aceite, nada. Nada. Porque están hechos con zafiro antiadherente. Este material es sensacional, es lo más avanzado. Es lo azul, ¿ok? No es P3, es el zafiro antiadherente. Es zafiro antiadherente y nada se le queda pegado, de verdad, absolutamente nada. Entonces, gracias a que nada se le queda pegado, podemos cocinar lo que queramos y lo hacemos libre de grasa. Entonces, es sensacional, de verdad. Y sabes que es otra que es muy importante. Mucha gente piensa que bajar de peso es muy complicado, pero pues, claro que si no tienes los aparatos adecuados, estoy hablando desde la elíptica hasta el sartén, ¿no? Si no los tienes, no puedes cambiar de hábitos en tu vida. Entonces, Flavorstone es una herramienta básica para cambiar. De verdad que sí, la combinación perfecta para bajar de peso es comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Y para hacer ejercicio no necesitas mucho y para comer bien tampoco. Para comer bien necesitas Flavorstone, punto. No hay que hacer esas super dietas. Sí, ya sabes, cállate los pelos y pechuga de pollo. Simplemente cocinar bien y cocinar sin grasa, que es lo más fácil del mundo con Flavorstone, ¿eh? Claro, ¿y cómo le hacemos, güery? Lo único que tienen que hacer es llamar a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla, porque si usted se quiere levantar del sillón y quiere ir a comprar sus Flavorstone a no sé qué tienda... Y que le salga más caro. Lo puede hacer, pero si quiere comprar al mejor precio de Sazonarte y además lo quiere hacer desde la comodidad de su casa, solo levante el teléfono, llame a los números que están en su pantalla, ordene Flavorstone el día de hoy, pida la promoción especial que tenemos de Sazonarte, digan quiero precios Sazonarte y les van a dar un precio increíble. Y además de todo, el día de hoy se van a llevar un sartén para saltear, un sartén profundo que es profundo, que fue justamente el sartén que utilizamos el día de hoy. ¿Qué le entra todo? Todo lo que le metimos a ese sartén y una tapa de vidrio templado que también es la que tenemos aquí el día de hoy para que vean lo increíble que es utilizar esta tapa de vidrio templado con su válvula de escape para que el vapor excedente salga y no se sube la comida. Es que esta tapa le queda a todos los sartenes, entonces no hay necesidad de coleccionar tapas. No, la tapa le queda al profundo y al sartén para saltear, así que es una tapa para los dos, sensacional. Estas tres piezas a un precio de verdad increíble, aprovechen, llamen, digan que en la promoción de Sazonarte, pero las primeras personas, primeras personas, primeras cien personas, cien personas que llamen y ordenen se llevan de regalo un recetario Flavorstone, que es un recetario buenísimo, tiene más de treinta recetas para hacer platillos de todo tipo, muy ricos, muy fáciles de hacer y lo más importante, libres de grasa y muy saludables. Pero además les vamos a regalar también la cacerola Flavorstone. Son dos regalazos para todas las personas, las primeras cien personas que llamen y ordenen son cacerola y recetario de regalo. Son dos súper regalos, pero ¿qué les parece si le ponemos una cerecita al pastel del día de hoy? ¿Hay cereza? Sí, claro, hoy hay cereza. Aprovechen, pónganse vivos, tienen quince minutos para llamar y durante los próximos quince minutos, si usted llama y ordena sus Flavorstone, no nada más se lleva de regalo cacerola y recetario, se lleva de regalo un paquete de cinco cuchillos Flavorstone. Son cinco cuchillos de diferentes tamaños, afilados con punta diamante y están garantizados, Dore, a no perder su filo nunca, de por vida. Es una maravilla este juego de cuchillos y también recuerden que Flavorstone tiene garantía de satisfacción total de por vida. Nunca se les va a quedar pegada la comida y si eso sucede usted nos llama, le devolvemos su dinerito o le damos unos sartenes nuevecitos. ¿O sea, qué más quiere? Llame, llame, lléveselo. Se quedó con la boca abierta. Sí, yo sí, yo, 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 oye, pues llame, lléveselos hasta la comodidad de su hogar. Nuestro ratatouille, este, berenjana ratatouille, ya está, ya está listo. ¿Quieren? ¡Ah, no es un corte! Regresamos. Mira, mira, baila. ¿Baila? La tapa volada. ¡Muy bien! ¿Qué quieres?